Entre las brujas, las más brujas de Aé Sos las más brujas de Boín, te llaman a mí Por eso quiero a otro lado a rebuscar Y de tu causa ya no puedo más vivir Cuando me pongo mañana a parrear De aquiete con tu piola, se ayudó a guisa De tu boca deliciosa, libare caña, meme Aclamar tus labios y nendere Y de tu causa ya no puedo más vivir Y de tu causa ya no puedo más vivir Y si mañana llega otro tuapor vas a tener otro yoro caroan hoy mi taja ni se han bajado allá corre el bebé sin dar yo por acá no habrá riqueza porque en dere de pap hay un güere maico se han bajado oño a cacar esto esto en la mitad de tu boca delicia salivare caña meme aclama tus labios y nendere ya ya por la mobo chiche ya presoño nivel de esta ropa añane coreano perire campela y y y y y